muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecito de is asia soft vale vamos a ver un jueguecito que es bastante interesante pero si es verdad que es bastante caro así que bueno yo aconsejaría esperar a un pequeño descuento y os voy a contar básicamente es un shooter en el que lo único que tenemos que hacer es vamos a conseguir todo vale vamos a conseguir todo probablemente antes de os voy a enseñar todos los trofeos vale porque no tiene mayor dificultad vale en la primera parte vamos a conseguir seguro los 9 multiplicador por 9 que lo único que tenemos que hacer es pasarnos oleadas sin que nos golpeen terminar diferentes zonas en cualquier dificultad vale con que lo pongamos en modo normal que en la más baja valdría tenemos que pasarnos el modo en dificultad normal y tenemos que pasarnos un boss sin que nos haga daño esa última oleada la oleada del boss así que yo recomendaría el boss número 2 no vamos a tener problemas en llegar a un millón de puntos y conforme probablemente nos pasemos el juego que el platino es de es un platino estar que hable playstation 4 playstation 5 dos platinos y de media hora en media hora os pasaréis el modo arcade y una hora el platino dependiendo de vuestra habilidad porque tranquilamente podéis pasar cuatro horas y no tener todavía el platino vale vas a tener que matar mil enemigos vais a tener que matar 5 mil enemigos y vais a tener que conseguir mil monedas de mil monedas gol que van soltando a los enemigos que no tienen mayor historia o sea os aconsejo que una vez que vayáis avanzando en el juego vayáis a extras vayáis a shop y con el dinero que vayáis consiguiendo conforme vayáis muriendo que vayáis desbloqueando diferentes diferentes personajes vale en este caso yo he podido desbloquear varios y podéis vosotros también ir desbloqueando diferentes hay diferentes cuerpos y diferentes historias y demás pero os aconsejaría que desbloquear ahí en principio este personaje la segunda habilidad de look porque ahora os voy a enseñar porque para el segundo boss es mucho más fácil vale voy a desbloquear ahora mismo la esto del boss ahora mismo aquí y lo que tenéis que hacer es empezar el juego hay tres modos de juego pero tenemos que empezar el modo arcade modo normal vale y este es el vehículo que se desbloquea con el deluxe vale chariot se llama que os voy a ir explicando vale tenéis que ir cogiendo todas estas cosas y la habilidad se pulsa en el círculo vale una vez que terminemos la primera oleada el multiplicador sube a un por tres no vamos a tener problemas y la habilidad que tiene es esta vale para el boss para el boss segundo es muy bueno si dejamos a la derecha abajo vemos la cantidad de disparos que tenemos ya tenemos un por siete y yo diría yo diría lo malo es que se ve un poco veis estas estrellas son las que tenéis que coger vale ahora me ha dado me ha golpeado pero no pasa nada porque lo que quiero explicar un poquito la dinámica ahora nos vamos a llegar al por nueve pero en esta oleada me voy a centrar en hacerlo vale y vamos a llegar al por nueve tenéis que coger todo lo que van soltando los enemigos para así vosotros tenéis siempre cositas vale ya tenéis ahí el por nueve y no hay problema consiste en diferentes oleadas no recuerdo si son exactamente nueve pero este enemigo este este coche este vehículo es el que probablemente venga mejor para eliminar al enemigo número dos cuidado porque tenéis que pasar o tenéis que intentar pasaros la la lo diré la el modo arcade completo ya que sí y podéis aquí también elegir el color ya que si restáis ram o volvéis al principio de esta de esta ram o si le dais a volver al título tenéis que empezar de nuevo vale así que un platino de aproximadamente una hora pero depende mucho de habilidad probablemente podéis estar incluso hasta cuatro horas y lo mismo no llegáis a conseguir el platino así que lo dejo por aquí si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós no no no